¡No! Ven acá, pendeja. A mi mujer no le quemas la cabeza. A la que me haga la denuncia voy sin cara. ¡Ringo! ¡La boca, muchachos! ¡Ringo! 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 ¡Soltá! ¡Eh! ¡Soltá al infeliz! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Deja! ¡Parada, parada! ¿Qué vas acá? ¿Está bien? Estoy bien. ¿Vos estás bien? Sí, yo estoy bien. ¿Sí? Sí. ¿Seguro está bien? Sí. ¿Sí? ¿No te hizo nada? No. Claro, mira. Basta. Déjame ver. Voy a ver, voy a ver y ven. Voy a ver. Voy a ver. Ah. No hablamos bastante igual ¿Te duele? No, no pasa nada ¿Te duele? No Va, te está doliendo No me digas que no Si, si, mirá Estás mintiendo No estoy mintiendo Si, tenés que hacer una placa, ¿sabés? No, pará Sí, podés tener una fisura Camila, yo no voy a suspender la pelea No, no, no No importa esto Si está fisurado vas a suspender la pelea ¿Ves que te duele? Pará, pará ¿Podés parar? Vos no vas a decir nada igual, ¿no? Me quiero imaginar Nada ¿No? Camila, a ver si entendés Yo tengo que pelear Y voy a pelear Y soy un encabezón Y ya me conocés Cuando se me meta algo en la cabeza No paro hasta que lo consigo Así que, ya está También en esta situación vas a... Sí, aprovecho Aprovecho de todo Hay que sacarle de rédito a todo Es así La manito en el balde ¿Qué cosa? La mano en el balde ¡Ah! Estás carajo Véjate, sos Sos re lindo ¿Y Genaro? ¿Qué? Que la corte Bueno Sos re linda y re casada Pero bueno, a mí como no me importa nada No, no hay problema Sí Si, vos ¿Qué? Ni siquiera en esta situación Digo, vas a parar como la... No, no No me la pierdo Aprovecho todo Aprovecho todo ¿Te duele algo más? ¿A mí? Sí No Sí Sí El corazón me duele Dale, ¿qué te duele? El corazón ¿A qué no te importa Que me duele el corazón? Sí No, hoy Hoy amanecí acá Y tenía como 17 ganglios inflamados Todos acá En este rincón Ahí Fíjate ¿Te ves ahí? ¿A ver? Sí Un beso Un beso Un beso